Bueno, y fíjense, cambiando de tema, considerado como uno de los mejores actores en la historia del cine mexicano por sus dotes histriónicas y su participación en películas emblemáticas, mi querido Ernesto Gómez Cruz fue objeto de un reconocimiento en la Cineteca Nacional y aquí está la información. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Eso me satisface mucho y espero que nuestras películas, sobre todo donde yo participo, pues todavía se sigan viendo, porque todavía están ahí y esperando, pues no sé, no sé qué estén esperando, pero ahí están. Por otra parte, Roberto Sosa, quien es gran amigo de Ernesto Gómez Cruz, comentó cómo han ayudado al primer actor, quien no ha recibido ofertas de trabajo y su salud es delicada. Pues sí, mira, se hizo incluso una proyección hace poco aquí mismo en la Cineteca a beneficio de él, en donde todo lo que se recaudó y recopiló en taquilla fue para apoyarlo económicamente. Yo creo que los productores, los directores, la gente que se dedica a levantar proyectos, cuando hay algún personaje para Ernesto, pues pensarán en él, por supuesto. Es decir, sí, claro, si podemos hacer algo y hacer un llamado, aquí anda Ernesto y lo hacemos con todo gusto, ¿no? Claro. Con información de Nashis Neros, Blabla Show.